Hola, soy Román García Mora, soy ilustrador y biólogo. Llevo trabajando en todo tipo de proyectos de ilustración desde 2008. Procuita es la herramienta que necesito por su fácil funcionamiento y por sus herramientas avanzadas para trabajar en alta resolución. Su versatilidad y su compatibilidad con Apple Pencil y iPad Pro hacen de esta aplicación una herramienta imprescindible para cualquier ilustrador o artista gráfico digital. Este Domestika Basic de Procreate consta de siete cursos en los que te enseñaré las herramientas y funciones que ofrece la aplicación para desarrollar proyectos de ilustración y dibujo. En el primer curso te presentaré la aplicación. Después veremos qué modelos adquirir en función de tus necesidades e instalaremos Procreate y el Apple Pencil. Haremos un recorrido por su entorno de trabajo y te mostraré la galería y la mesa de dibujo. También te enseñaré cómo crear un documento y cómo abrir imágenes externas. Veremos las acciones básicas y cómo organizar nuestros documentos. Para terminar este primer curso, prepararemos un cuaderno de bocetos digital. En el segundo veremos los primeros trazos. Comenzaremos con la introducción de las herramientas de dibujo en Procreate y viendo la biblioteca de pinceles. Te mostraré varias herramientas indispensables y ocultas y, después de haber visto esto, te enseñaré las tres opciones para seleccionar el color dentro de la aplicación. Te mostraré la manera de crear una paleta de color personalizada y cómo organizar sus muestras. Terminaremos con una práctica para crear bocetos digitales. En el curso número tres, nos centraremos en el menú de acciones. Añadiremos imágenes y texto a nuestro documento en forma de una nueva capa. Te enseñaré las opciones básicas y las guías de dibujo en la pestaña lienzo. También exploraremos cómo compartir una imagen. A través de la pestaña vídeo veremos qué es la grabación de tiempo acelerado y te enseñaré los recursos que nos ofrece Procreate en la pestaña de opciones y ayuda. En la última lección, crearemos un personaje utilizando las guías de dibujo de simetría. En el cuarto curso, veremos el menú de ajustes y las opciones de enfocar, desenfocar y ruido. Exploraremos las herramientas del ajuste licuar y cómo editar una imagen. Veremos el repintado antes de realizar una práctica donde modificaremos el boceto de un personaje mediante la herramienta licuar. El curso número cinco se centrará en las capas y veremos las máscaras y las capas de referencia. Cerraremos este curso en una práctica en la que veremos cómo podemos desarrollar y acabar un boceto. En el sexto curso, pasaremos a las selecciones y la herramienta de transformación. Herramienta de transformar, herramienta de formar y modos de selección. Acabaremos con una práctica de transformación de un boceto. En el séptimo y último curso, nos centraremos en los pinceles. Haremos una revisión de las diferentes pestañas de opciones para modificar los parámetros de los pinceles. Crearemos tres pinceles, todoterreno, con formas y con textura. Te enseñaré cómo ordenar y organizar los pinceles y despediremos este basic con una práctica para crear una colección de pinceles de punteado. Para realizar este curso de Domestika, solo necesitarás un iPad Pro con Procreate y un Apple Pencil. Este curso está dirigido a cualquier persona que quiera convertir su iPad en una herramienta de ilustración profesional. projects de Ovésica de Ovésica eع growla con PlayStation 4 universe. Sonido de nov hogar en la image de la God już. La verdad, ademas que 좋aremos con ustedes pública esta opción. Gracias.